nos tenemos con fuerza y tiramos se vinieron varios pedazos pero no importa porque eso lo vamos a enmarcar y no quedará tan mal o juzgalo tú mismo, ya sabes que te encanta juzgar arrancamos lo último que queda y esto la verdad si salió perfecto el último pedacito si respira no respires ahora si, el resultado final de todas maneras esa parte blanca no me sirve la voy a retirar con un cúter o un exacto para poder enmarcarlo como quedó ay que hermoso dime en los comentarios si aguantaste la respiración o fuiste un fracaso dímelo ya listo